Hola, ¿qué tal? Espero que estén excelentemente bien. Bienvenidos a otro video de Dale un Vistazo. Y en esta oportunidad les quería mostrar esto que están viendo acá. De Hardcore, la marca Hardcore, una de sus proteínas. En este caso, la Whey Protein. Marca, si se quiere, controversial. Si se quiere, que no termina de generar esa cuota de 100% de confianza. Y si se quiere, también, que levante algún tipo de sospecha. Si uno busca en internet o en las plataformas de venta, esta marca es muy comprada y a su vez muy criticada. Por eso ahora la vamos a ver. La vamos a abrir también y vamos a preparar un batido de esto para ver cómo queda. Primero arranquemos por lo que tenemos a la vista. Esta no es un superpack, es más bien un paquete de los comunes. No es el tipo de bolsa que utilizaría Hotch Sport, de la que utilizaría Star Nutrition, esas bolsas con paredes gruesas. Esta más bien bastante finita. Y de repente uno cruza, o se cruza, con un objeto cortopunzante. Con un objeto que tenga un ángulo lo bastantemente agudo como para agujerear esta bolsa, podría llegar a agujerearla. Así que si de repente uno adquiere esta proteína, debería tener cuidado en el traslado y en su almacenamiento. Sería recomendable que en un tarro de proteína vacío se coloque, diría yo, de forma inmediata a la compra o a recibir el producto, la proteína dentro de un tarro de los comunes. Ya que la bolsa, para mí, no inspira mucha confianza. Bien, vamos a ver qué tenemos por acá. Hardcore Whey Protein, Ultra Whey Gold Quality. Proteína pura saborizada. Me detengo un segundo acá en el sabor, o en la palabra que nos indica el sabor. En este caso, chocolate. Es un sticker. Así que, presumiblemente, todas las bolsas se utilizarían para los distintos sabores, nada más que se identificaría con el sticker ese que estás viendo ahí. Acá, un kilo, 2,2 libras, el contenido en esto. Por acá tenemos materia prima controlada. Y acá abajo, en plateado, Whey. Bastante sencillo lo que es el frente. Detrás, nos indica, en lo que parecería un otro sticker, pero no, eso está en el paquete, 32 gramos de proteína por scoop. ¿Sí? Contiene de grado de leche, bueno, todas aquellas indicaciones, sobre todo, no utilizar en caso de embarazo, lactancia ni en niños. ¿Sí? Conservar a temperatura ambiente en lugar seco. Distintos sabores. ¿Sí? El componente de cada uno. Frutilla, vainilla, chocolate y chocolate suizo. Acá lo tenés. Cada 100 gramos contiene tantas calorías, y cada 40 gramos contiene tantas calorías. En 100 gramos tenés 80 gramos de proteínas, y en 40 gramos tenés 32 gramos de proteínas. ¿Sí? El de tenés fibra dietaria, grasas, grasas saturadas, grasas TRAN, colesterol, sodio, calcio. Los valores para 100 gramos, y los valores para 40 gramos de productos. ¿Sí? Bien. Vayamos por acá. Perfil típico de aminoácidos, y cada 100 gramos te está indicando lo que contiene. ¿Sí? Alanina, arganina, ciaspártico, cistina, glutamina. Bien. Ahí lo tenés. Establecimiento habilitado por el lineal. Y el registro nacional de establecimientos, que ahí lo tenés. ¿Sí? Acá te dice la forma de prepararlo. Una medida y suelta en 250 milímetros de agua o leche descremada. Y ahí te dice que incluye una cuchara medidora, que sería el scoop con capacidad de 40 gramos. ¿Sí? UltraWay Call Quality. ¿Sí? De nuevo la palabra, wey. Esta vez en rojo. Acá la tenía en plateado. Una cuestión. A ver. A ver si te lo muestro por acá. Elaborado por Headwide Holding SRL. ¿Sí? Dirección acá en lo que es... Este... Acá tenés la dirección en lo que es en la capital. La ciudad autónoma. ¿Sí? Ahí tenés el registro nacional de establecimientos. Y ahí tenés el RNPA. Registro nacional para que serían los alimentos. Headwide Holding SRL. No sólo elabora la hardcore. Sino también elabora esta que te mostré en su momento. ¿Sí? SPX Nutrition Max. Como lo podés ver ahí. Acá. Así que elabora estas dos marcas de proteína. Seguramente elaborará alguna otra, pero por el momento desconozco. ¿Sí? No estoy al tanto de que elabore alguna otra. Ahora. Vamos a abrirla. Vamos a preparar un batido. Y vamos a ver qué tal. ¿Sí? Antes déjame decirte algo. Sobre todo en plataformas online. El precio va de los 550, los 650, 700, tal vez algún que otro. Pero ronda ese margen. Desde 550 a 650. De repente tal vez la desconfianza viene por ahí. Por el muy bajo valor del precio. Ya te digo. Que si buscaron abaratar costo lo hicieron en la forma de envasarlo. Esto no es de paredes gruesas esta bolsa. ¿Sí? 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 De hecho, y una apreciación mía, yo calculo que esta bolsa se te cae al piso de esta forma y en alguno de los bordes explota, digamos. Y ahí fue tu, tu, el polvo del interior, el producto del interior. ¿Sí? Te repito. Seguramente la desconfianza está en el muy bajo precio. ¿Sí? Cuando sabemos que una proteína de este tipo está o llegando a los mil pesos o de ahí para arriba. Como lo son la Star Nutrition, la Sena, la Mervil, el Hot Sport, Pulver. No voy a hablar de lo que es Ultratech. ¿Sí? Así que acá tenemos un valor, ya te podría decir, demasiado económico. Puede ser que sea adulterada. Sí, puede ser cualquier proteína puede ser adulterada. Como también puede ser que sea verdad lo que tiene adentro de este envase. ¿Sí? Todo puede pasar. Todo puede pasar. ¿Sí? La única forma, creo yo, de sacarse la duda es someterla a un análisis de laboratorio. ¿Sí? O la otra forma es ver a lo largo del tiempo, consumiéndola, si funciona o no funciona verdaderamente. Pero bueno, como toda proteína, siempre cuando la abrimos le damos un vistazo adentro. Ahí ya nos puede generar o más desconfianza o nos puede generar un poco más de confianza. ¿Sí? Como hemos visto algunas, que parecen polenta, leche en polvo, parecen arena, pinta de color. ¿Sí? Así que ahora vamos a abrirla y vamos a ver qué tal en el interior. ¿Sí? Es una bolsa sellada de... ¿Cómo es? De margen a margen, así que no tiene la famosa muesquita como para abrirla. Así que vamos a hacer uso de, bueno, la señora tijera por acá. ¿Sí? Es más, las continuaría hasta el final porque son de esas bolsas que en línea recta no se abren nunca. Así que ahí estamos. Bien, veamos. Bueno. A ver. Ajá. Sí, cómo que no. Acá está. Bueno. Dentro de la bolsa viene dentro de otra bolsa. ¿Sí? Y acá está el espíritu. Así que tenemos un poco más de probabilidad de que sobreviva o no se derrame ante algún accidente nuestro producto. ¿Sí? Esta es más finita que la otra. Pero bueno, ya tenemos dos paredes de bolsa. Acá. O una bolsa de dos paredes, digamos. A ver. Que es un cerrado común, no es un cerrado del otro mundo. Y por supuesto, vamos a volver a utilizar a la señora tijera. Un scoop. De los más comunes. 40 gramos de producto entra acá en este scoop. En teoría. A ver. Bueno, a la señora tijera le hace falta un poco de filo. Ahí lo tenés. ¿Sí? Lo que te decía hoy. Si es que la llegás a comprar, recomendación. Si tenés algún envase de proteína que te quedó, automáticamente adentro. Por lo menos, uno de esos recipientes tipo tupper. Los que usan, los que usan, los que se usan para guardar alimentos en la heladera. Bueno. Porque a esta bolsa no le veo mucho futuro. ¿Sí? A ver. Agarramos hasta ahora. No percibo. No es una consistencia arenosa. Vamos a decir, la verdad, no es arenosa. Pero no termina de ser una consistencia como marcas con un precio un poquito más elevado. Pero tiene su cuerpo. ¿Sí? Tiene su cuerpo. Mira, a ver. Te había mostrado una marca la otra vez que ahí ya caía el producto. ¿Sí? Esta como que se mantiene un poco. La otra marca que te mostré, en esta posición, ya la proteína caía del scoop. Esta como que se mantiene. O sea que un poco de cuerpo tiene. Vamos a concederle eso. Ahora, lo que resta es un batido. ¿Ok? A ver. Yo ya tengo... Bueno, no está la... Ahí. 250 de agua. Ahí va bajando. Baja un tanto rápido. No tan lento como otras proteínas de otras marcas. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver acá. A ver. Vamos a ver acá. perdón, la desprolígida tenemos una pequeña capa de espuma acá algún que otro grumito pero apenas que seguramente con un poco más un batido un poco más más largo se desaparecería esta espuma debería bajar con el transcurso con el transcurrido del tiempo bien vamos a ver es bien acuosa bien pero bien líquida bien pero bien líquida tenemos la espuma ahí que sigue ya te digo es bien líquida aroma no percibo desde acá con otras proteínas de acá detrás de la cámara percibía el aroma con esta no lo percibo vamos a ver vamos a ver el sabor más bien suave muy suave el sabor si muy pero muy suavecito el sabor apenas se percibe el sabor al chocolate si sos de los que le gusta el sabor en sus proteínas bien bien suave y te vas a animar a comprar esta va bien porque el saborcito es suave para aquellos que nos gustan el sabor bien acentuado ese chocolate pero bien empalagoso esta es muy suave así que el sabor lo tenemos bien suave vamos a dejarlo por acá bien esto era lo que te quería mostrar en el video de hoy si de hardcore la whey protein ya te digo precio que he dado de los 550 a los 650 tal vez 700 en algún lado pero se mantiene en ese margen si lo que abarata la proteína es como viene este empaquetado si este se podría decir que si es viable si que podría llegar a ser verdad lo que si bueno si la compras ponela de inmediato en un contenedor vacío o en un tupper o en algo o mantener alejado de objetos cortopunzantes porque podría llegar a tener algún accidente no le pongas la gomita porque cuando le pongas la gomita no aprieta bien si mucho menos a esta aunque la abras de acá de este lado para que te quede más bien una apertura horizontal si a mi me queda una apertura vertical no va no va a apretar bien y seguramente si se cae se va a derramar este va a quedar una especie de nudo de globo si se cae va a caer líquido por los pequeños canalcitos que se hacen cuando se ata el nudo si espero que te haya servido te haya gustado el video muchísimas gracias por ver el video esto fue todo para la White Protein de Hardcore nos vemos en algún otro video que tengan una excelentísima jornada adiós gracias